La empresa mecánica de Bayamo, perteneciente al grupo empresarial GECIME del Ministerio de Industrias, es la única entidad de su tipo en el país que produce máquinas de pivote central para riego. A sabiendas de su importancia en el desarrollo agrícola de la isla antillana, sus 250 trabajadores no paralizaron la producción durante las diferentes etapas de la COVID-19 en Cuba, sino que bajo estrictas medidas de protección se han hecho al trabajo para beneficiar a uno de los sectores más importantes de la economía cubana. El colectivo incrementa la sustitución de importaciones como una de las directrices del país a tono con las actuales circunstancias para Cuba y el mundo. Fundamentalmente a través del proyecto de desarrollo e integración de la máquina de riego de pivote central. En etapas anteriores se importaba aproximadamente el 50% de sus elementos. Nuestro proyecto de desarrollo implica la sustitución de importación hasta crear el 85% de la máquina en la industria cubana. Sustituyen importaciones además insertados en la zona de desarrollo Mariel, generando para ese mercado especial torres de luminarias que no se tienen que comprar fuera del país. Esta entidad, fundada en 1989, trabaja a la par en el desarrollo científico. La relación con la universidad eleva aquí las capacidades productivas y técnico-profesionales. Debemos intervenir seis carreras universitarias con destaque para la ingeniería mecánica, la ingeniería agrícola y las ciencias económicas. Y dentro del mismo proyecto hoy desarrollamos 16 investigaciones, de las cuales la mayoría tributan al programa agroalimentario. En los campos de Cuba se ven muchas máquinas como esta, pero hasta el momento han sido importadas. Para cambiar esa realidad y ahorrar divisas al país, el colectivo de la EMBA se inserta en líneas nacionales de desarrollo. Por eso ya trabajan en el nuevo enrollador para riego mecanizado y hacia 2021 se proyectan incorporar nuevos productos, llegando al 100% de su capacidad instalada. Se trata con ello de lograr equipos cada vez más desarrollados y competitivos en el mercado nacional e internacional, dirigidos a la alimentación del pueblo. En Gran Maca, Dios Caleón, especial para la Mesa Redonda.